Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Épocas del Mundo. La Guerra de Malvinas o Conflicto del Atlántico Sur fue un combate armado entre Argentina y Reino Unido, desatado en el año 1982, en el cual se disputó la soberanía de las Islas Malvinas, Georgia del Sur y Sandwich del Sur, ubicadas en el Atlántico Sur. Conmemorando un aniversario más del Conflicto de las Islas Malvinas, hemos preparado un programa especial donde recordaremos los hechos más sobresalientes y trágicos del mismo, pero mejor, vayamos a su origen. Todo comenzó cuando el 2 de abril de 1982 se inició el desembarco de tropas en las Islas Malvinas que fueron tomadas por Inglaterra en el año 1833. El conflicto armado concluyó el 14 de junio de 1982 con la rendición de la Argentina y provocó la muerte de 649 soldados argentinos, 255 británicos y tres civiles isleños. Los reclamos por las Islas fueron los que dieron origen a la Guerra de Malvinas durante el gobierno de facto del general Leopoldo Fortunato Galtieri, el almirante Jorge Isaac Anaya y el brigadier Basilio de Almidoso. La operación estaba prevista para mediados de mayo de 1982, pero los planes se precipitaron cuando el 19 de marzo una delegación argentina hizo la bandera nacional en las Islas Georgias, también bajo dominio británico. Días antes, el 30 de marzo, una marcha multitudinaria impulsada por el sector de la CGT comandado por el dirigente Saúl Ubaldini terminó con una brutal represión y persecución con 2.000 detenidos e importantes daños materiales. En la madrugada del 2 de abril, un comando de infantes de marina desembarcó en el llamado Puerto Stanley y tomó por asalto la guarnición militar y la casa del gobernador inglés en las Islas Malvinas. Fue una operación limpia, sin derramamiento de sangre inglesa ni isleña, tal como querían las autoridades nacionales, porque una recuperación argentina de archipiélago insular con bajas británicas hubiera sido mal recibida por la comunidad internacional y sobre todo por Londres. Las tropas de desembarco tuvieron esa jornada su primera baja, el capitán de corbeta Pedro Edgardo Giacchino, que fue alcanzado por tiro de metralla en el copamiento de la residencia del gobernador inglés Rex Hunt. Luego de la rendición inglesa, instauraron un gobierno local bajo el mando del general Mario Benjamín Menéndez. Caltieri, por su parte, apostaba por que los británicos accederían al diálogo. Sin embargo, un día después, la entonces primera ministra británica Margaret Thatcher despachó su flota hacia el Atlántico Sur, mientras que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas exigía el repliegue de las tropas argentinas y el inicio de las negociaciones. Nada de eso ocurrió y tras el fracaso de la diplomacia para abrir un diálogo, estalló la guerra de Malvinas con un bombardero británico sobre Puerto Argentino, la rebautizada capital de las Islas. El 8 de abril, el gobierno federal de Estados Unidos envió al secretario de Estado, Alexander Hay, para acercar a ambos bandos. Hay se reunió con Caltieri el 10 de abril en la Casa Rosada con la compañía de Bernard Walters. El secretario estadounidense advirtió a Caltieri que se insistía con mantener un gobernador argentino a las islas, habría guerra y que en ese caso los británicos ganarían por sus fuerzas superiores. Después de la reunión, Caltieri salió al balcón frente a una multitud y atizó el conflicto con una oración. Si quieren venir, que vengan. Les presentaremos batalla. Ignorando la superioridad de las Fuerzas Armadas Británicas a las argentinas en cuanto a tecnología y profesionalismo. La gran distancia entre el Reino Unido y las islas, al comienzo fue un complicado inconveniente a resolver en cuanto a abastecimiento de combustible a las naves y otras provisiones, que fue sorteado cuando los Estados Unidos le ofrecieron la isla Ascensión, en pleno océano Atlántico, para dicha tarea, al igual que sus satélites, para rastrear al enemigo. Con el Correo de los Días, las negociaciones en todo el mundo por parte de los diplomáticos argentinos, como los extranjeros, fracasaban continuando el conflicto en una espiral bélica prácticamente sin retorno. Las batallas por mar, tierra y aire se adjudizaron y la superioridad del poderío bélico británico se hizo anotar en la contienda. El gobernador local buscó entonces aliados en el propio continente en una situación desfavorable. Entre 1976 y 1981 había mantenido pleitos con Brasil y Paraguay, casi llegó la guerra con Chile en 1978, había interrumpido el proceso democrático de Bolivia, estaba perjudicando a Nicaragua apoyando a los contras desde Honduras, carecía virtualmente de relaciones con Cuba, mantenía el problema de los asilados con México y veía a Uruguay con desconfianza tras la invasión de las Malvinas. Los únicos aliados de Argentina eran Perú, Venezuela y Panamá. El admirado de valor y coraje de los pilotos argentinos muchas veces cambió el resultado del conflicto. Lucharon con todo el arsenal aéreo de la Armada Argentina y de la Fuerza Aérea Argentina disponible y con una nueva arma que hacía su debut a nivel mundial, el poderoso misil Exocet de origen francés, logrando grandes bajas en las naves de la Armada Británica con sus vuelos rasantes, desconcertantes por momentos para el enemigo. ¿Y qué pasaba en el continente? Se organizaban colectas, festivales y otros eventos para llevar al frente la ayuda necesaria para las tropas, las cuales prácticamente muy pocas recibieron alimentos y abrigo tan necesarios en un lugar frío y húmedo. El ciudadano común veía la contienda a veces como un juego de batalla naval y en la radio se había prohibido la música en inglés. Los hechos empezaban a cambiar rotundamente y los británicos comenzaron al desembarco con el apoyo de su Fuerza Aérea. El 2 de mayo, el submarino nuclear Conqueror, luego de confirmar por tercera vez la orden emitida por la propia ministra Thatcher, hundió al crucero General Begrano, causando 323 muertos por efecto de las explosiones y posteriormente en las balsas de salvamento por las extremas condiciones climáticas y heridos de gravedad. Los sobrevivientes fueron rescatados en dramáticas condiciones por los buques argentinos, Aviso Gurruchaga, Buque Polar Bahía Paraíso, los destructores Bullar y Piedra Buena y el pesquero ruso Belon Cammex. La respuesta argentina no se hizo esperar. En distintos ataques aéreos a nave de la Armada Británica, la aviación argentina destruyó tres buques de guerra, un portacontenedores británico, sumado a la destrucción total de la fragata Sheffield y el ataque a la nave insignia, el famoso Invencible. A comienzo de junio, los argentinos habían perdido posiciones y comenzó a replegarse hacia Puerto Argentino, su último bastión. El 12 de junio, mientras los combates cada vez más violentos sacudían las Islas Malvinas y la guerra estaba en su peor momento, en Buenos Aires el Papa Juan Pablo II congregó a dos millones de personas para orar por la paz. Dos días después, ya sin capacidad de respuesta, el general Menéndez firmó la rendición. El día 15, Galtieri convocó a la población a la Plaza de Mayo con el propósito de anunciar la rendición y realizar un balance del conflicto. Nuevamente, ante protesta de un pueblo indignado, en reclamo de justicia, se desató una feroz represión con heridos y detenidos. Había terminado la guerra de Malvinas. Los partidos políticos de la oposición hicieron responsables a los militares de haber utilizado la excusa del conflicto para frenar las presiones sociales y mantenerse en el poder. La derrota de la guerra de Malvinas provocó una profunda crisis en el régimen militar. El desgaste del gobierno de facto argentino se aceleró. La victoria británica permitió a Thatcher reafirmarse en el poder. Para Galtieri se tradujo una inmediata salida de la presidencia y su reemplazo por el general Reinaldo Viñone. Un año más tarde, Viñone convocó a elecciones poniendo fin al sangriento régimen. La salida de la guerra de Malvinas hacia la democracia ya tenía fecha, octubre de 1983, de la mano del doctor Raúl Alfonsín. Por otra parte, la victoria militar de Gran Bretaña permitió a Thatcher recuperar su capital político y obtener su reelección en las elecciones de 1982. Así hemos recordado una de las páginas más negras de nuestra historia, el conflicto de las Islas Malvinas, sus causas y consecuencias. Los esperamos por un nuevo encuentro con los hechos y sus protagonistas aquí, en Época del Mundo. Hasta la próxima y muchas gracias. Gracias por ver este video. Si estás interesado en nuestros contenidos, participá con tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para más historias interesantes y sus protagonistas.